Música En la de mi casa hay un camarito Cuando una gana de amor Con tu Dios unido Una gana de acá Como ya te diría Para despertar Para hacer el guía Cuando está cantando Cerca de la niña Casi pornizando Para primavera Música La gana de mi casa Como ya te diría Con la niña y pausa Esta melodía Busca a sus parejas Y le da calor Y ninguno deja Su unido de amor Yo quise hacer Ese pajarito Y a defender Igual de bonito Música Música Baja con que canta Con mucha armonía Con clarín y canta Esa melodía Busca a sus parejas Y nada Y nada Con calor Y ninguno deja Su unido de amor Y quise hacer Ese pajarito Que ayer de querer Igual de bonito Música 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 Yo no olvido el año vieja Porque me ha dejado Cosas muy bellas Yo no olvido el año vieja Porque me ha dejado Cosas muy bellas Me dejo una chiva Una burla negra Una yegua blanca Y una burla negra Me dejo una chiva Una burla negra Una yegua blanca Y una burla negra Me dejo, me dejo Me dejo, me dejo Me dejo, me dejo Cosas muy bellas Música Música Las mujeres en el cuero Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Las mujeres en el cuero Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa moscura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Papalito En un día que me ve a barranquilla, con un gran grita colombiana Me quedé, me quedé con las ganas de casa, me conozca a chiquilla Papalito, me dejó de asurrar Cuando me sentí con mi espalda, me dicen que es perezón Y que tiene que poner la cintura, ¿dónde ves? Papalito 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 Acuarito, acuarito, acuarito Estaba en barra, 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 estaba en barra Porque yo pensaba en que me iba a tomar en el corazón Parece que va a llover, me está gustando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando A mí para la ciudad, me la doy a mí para el agua, a mí para la ciudad, ay se me quedó en la guagua ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Acuarito, acuarito testa A mí para la ciudad, me ha pasado el destino A mí para la ciudad, me ha pasado elốpito, a mi para la ciudad ¡Gracias!